Bueno, les prometí por Twitter hoy, temprano, tenés el tuit de esta mañana, ahí está. Viviana Canosa fue imputada por ejercicio ilegal de la medicina. Viviana Canosa, leía hoy, con mi cara en primer plano, en todos los medios, en cadena nacional, fue imputada por ejercicio ilegal de la medicina. De ese día, vos aclaraste que no recomendabas... Ni siquiera dije qué estaba tomando. Claramente, obviamente. Además, no solo que no lo recomendaba, sino que yo no dije lo que estaba tomando. O sea, yo podía haber tomado un jugo de pomelo. Lógicamente, pero además de eso... Había podido haber tomado pis si quería, lo que se me diera la gana. Pero quiero decir esto, y le digo a la gente, porque esto también es una gran crítica que yo le quiero hacer personalmente a colegas y a los grandes grupos de comunicación de la Argentina, dan vergüenza. ¿Saben qué? Ustedes dan vergüenza. O sea, ustedes no pueden mirar a sus hijos a la cara. Yo a mi hija la miro a la cara y de frente a todo el mundo, porque yo trabajo para la gente. Yo no estoy ensobrada, yo no extorsiono, no trabajo para ningún gobierno ni para ningún político. Yo trabajo para la gente. Esa es la gran diferencia entre ustedes y yo, chicos. Detestan mi libertad, lo lamento. No saben lo que la disfruto cada noche, cada día de mi vida. Soy una mujer libre, plena. Digo lo que pienso y lo que siento. No estoy pensando si digo esto, me conviene. Si digo aquello, me conviene. No. Ahora, me dieron vergüenza. Ustedes no tienen moral para acusarme a mí. ¿Con qué vara ustedes me miden a mí? Yo en cadena nacional, imputada por, no me acuerdo el cargo, ejercicio ilegal de la medicina. Un intendente dice que venden o que llevan falopa en las ambulancias. Un intendente grabado, filmado, dice que lleva falopa en las ambulancias. Y no los vi a ninguno de ustedes moralista señalándome dedicarle 8, 10 horas todos los días, todos los canales. Porque conmigo a la hora de criticar no hay grieta, ¿eh? De un bando y del otro, los gorilas, los zurdos, todos, los calos, los anticapos. Todos me dan sin parar. ¿Quiénes son ustedes? Ya sé que hemos hablado. ¿Quiénes son ustedes para meterse con mi moral? Perdón, yo lloré toda la semana hasta que dije, estos a mí no me ganan una. Papi, voy a ir a donde me pida la justicia. Pero ustedes conmigo no. Ustedes dudando de mi moral y llevándome al barro, ustedes son unos rastreros. El señor que me hizo la denuncia es un rastrero. Los políticos tienen que trabajar, señores. Solange se murió sin ver a su padre. Eso es una desgracia. A eso dedíquenle horas, ocúpense políticos en lo que está pasando con el COVID. Y que un familiar no se puede despedir de uno. Me pasó hace dos semanas con la abuela de mi hija y me vienen a acusar a mí. Un intendente vende, lleva falopa en las ambulancias. Ustedes no lo dijeron. Ustedes no lo contaron. Ustedes no lo pusieron en ningún lado. Se pegaron un cagazo chino. Y ustedes hablan de esto y le dedican con lo mal que está el país. Con las cosas que pasan con la justicia. Con las cosas que pasan con la delincuencia. Con los presos que salen a la calle, te roban, te matan, te violan. Te abusan de tus hijos. ¿Cómo son capaces de acusarme a mí de semejante cosa? La crítica de lo que yo hice, ok. Digan lo que quieran. Me parece muy bien. Podés opinar de una manera o de otra. Ahora, ahí terminaba la noticia conmigo. No empezaba otra. Manga de corruptos. Se meten con mi dignidad. Con mi don de gente. Soy una mina de bien. Laburo de los 18. Tengo 49. No me regalaron nada. No me van a joder. Porque la injusticia que me están haciendo, yo no me la tomo personal. Yo no voy a ser esta vez injusta conmigo misma. Estoy muy segura de quién soy. Y de quién son ustedes. Son unos rastreros. Unos sin vergüenza. Un odio tienen. De un lado y del otro. Porque no hicieron grieta conmigo. Un odio tienen. ¿Qué les hice yo a ustedes? Hago un programa de política. Vienen todos. Todas las voces, todas las noches. Todos. El equilibrio. Y tengo un panel, tengo una mesa de personas que piensan muy distinto. Entonces, ¿de qué te tendrías que arrepentir? ¿De qué me tendrías que arrepentir? Y ahora estoy respondiendo a todos los medios que me formularon esta pregunta. A todos ustedes. ¿De qué? A todos ustedes. Que dan candidatos como ganadores que no son. Personas que yo pensé que eran dignas. Ensañándose con mi persona y con mi moral. Para una persona que tiene dignidad, les juro que yo no me vendo, que soy una hembra, una mujer así como me ven. Perdiendo a la abuela de mi hija hace dos semanas. Limpiando mi casa, ordenando mi casa porque no tengo ayuda. Laburando como una bestia. Soportando que ustedes mansillen mi buen nombre y honor que me lo gané a base de esfuerzo y de trabajo durante 30 años. Atrevidos, mentirosos, corruptos. Porque, ¿saben qué? La política está muy corrupta. Pero mi medio da vergüenza. Sentí vergüenza por muchísimos comunicadores. Los que ya conocen de siempre, esos que extorsionan, que ya sabés que decís, bueno, si este no me mata estoy de la vereda equivocada. O sea, suerte que de todos los que me mataron yo estoy de la otra vereda. Entonces me quedé tranquila con eso. Yo no les tengo miedo. Ustedes tienen el culo recontra sucio. Yo hago un programa sin operetas, sin caretas. Esto es lo que soy. Yo angustiada en mi casa, sin dormir, con este brazo todo dormido, de los nervios. De los nervios. Porque soy digna, porque soy pura, porque soy una mina de laburo. Me conocen desde chica. Ahora, yo les digo prepárense, porque ahora se meten conmigo y me meto con cada uno de ustedes. Mi familia preocupada por esta manga de hijos de puta. ¿Quién se creen que son? Pero bien, es algo que es grave también. Corruptos, delincuentes. Que un legislador provincial te haya querido establecer un nexo de causalidad con la muerte lamentable de este menor. Pobre criatura, qué sinvergüenza. Haya querido establecer un nexo de causalidad entre tu hecho y decir que vos insistás. Oye, esta apología del delito. ¿De qué delito estamos hablando? Además, como está la política, tienen que ocuparse y laburar para la gente. Manga de chantas. La tirano mierda toda la semana. No se metan más conmigo. No se metan conmigo porque yo no soy la boludita que era antes. Que me daban miedo. No me dan más miedo ustedes. Porque son una manga de cobardes. Dan vergüenza, viejo. Dan vergüenza. Me dio vergüenza, doctor. Me dio vergüenza lo que vi. Un diputado. No, pero además utilizar la justicia. Pero rastrero, rastrero. Metiéndose con mi honorabilidad. Usted no sabe de honorabilidad, señor. Yo me gano la plata trabajando. Usted sabe lo que es trabajar todos los días. Yo soy Viviana Canosa. Y siempre me enfrenté a los poderosos. Siempre me enfrenté a los poderosos. Porque me gusta la verdad. Equivocada o no, insisto. Equivocada o no. Júguenme por eso. Pero no me armen causas. Porque yo lo siento como una campaña de desprestigio que no lo van a lograr porque la gente no les cree una chota a ustedes ya. Nada les cree. Nada les cree. Siento violencia de jefe. Ustedes que se ponen así. Son machirulos. Son recontra machirulos. Ustedes son machirulas. Chicas, no se dejen llevar por sus jefes machirulos. Sean hembras. Marquemos la diferencia entre un hombre y una dama. Machirulas. Manga de... Que defienden los derechos de la mujer. Y a mí me van al fondo de las tripas. Ya no me duele. Yo quiero justicia para todos los que se metieron con mi dignidad. Porque de verdad le digo que tengo este brazo absolutamente dormido de los nervios. Porque yo pienso en esa criatura. Pienso en esos padres. ¡Mi Dios! Entonces yo vine toda la semana. Hoy hablaba con Andrés. Hoy a la mañana yo estaba llorando en el baño de mi casa, en el suelo. Me hablaba con mi productor. Pero yo decía, ¿qué me están haciendo? ¿Por qué me están ensuciando? Esto me huele a campaña. Me huele raro porque... Toda la tele, todo el mundo, todos los portales, todos los diarios. Todos los diarios con los temas importantes. Yo vivía... Y todos los canales con las pantallas gigantes y mi cara. Viviana Canosa, imputada. Ay, chicos, por favor. Me la paso laburando todo el día. Mantengo mi casa, mis cosas, mi vida. Fui siempre igual. Vivo sola desde los 19 años. Me mantengo sola. O sea, nunca un tipo me mantuvo. ¿Entienden? Machirulas, lo que es eso. Que van a la tele a decir, esta es mía. No estoy acá sentada porque me estoy comiendo a no sé quién te puedo decir. ¿Sabes? Vos ya lo sabés. Estoy acá sentada, mamu. Porque laburo hace 30 años. Vos. Yo los conozco a todos. A todos. Barra, a todas. Si quieren, a todes. A todos. Les pibis los conozco a todos. Papi, los conozco a todos. Empezamos todos juntitos hace 30 años. Ustedes son indignos. Ustedes no tienen moral. Ustedes se vendieron. Yo los vi como se vendían delante mío. Como se cagaban encima frente a los poderosos. Laburan para los poderosos. Qué horror. Es hermoso estar en la vereda enfrente de los hijos de puta, de los corruptos, de los chorros, de los delincuentes. Es hermoso estar de este lado. Es hermoso. Es placentero.